Si tu amor no es de un día, porque no se entiende mía esta preocupación Quiero ponernos mi compasar para poder asimilar con los fracasos del amor No estaba aquí De escuchar tu risa loca y de sentir junto a mi boca No me fue tu respiración Angustia por sentirme abandonada y de pensarte entre ti y trazar Pronto, pronto te hablara de amor Hermana, que no quieres rebanzarme ni medirte ni robarte No más me dice que no puedo vivir Ya ya me viste en soledad por estar en las hojas muertas De mi juventud Y me va a montar un tucango gris Tal vez a ti te llena igual Algún amor sentimental Si le doy mi alma de pantoche Sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas Si la suena está en consuelo Aquí estoy conmigo y me da la mano en la tuna vez Y me ruega arrancate la piel Al besarte que te llena igual que el recuerdo de la piel No está el día de escuchar tu risa loca y de sentir junto a mi boca No me fue tu respiración Angustia Por saberme abandonada y de pensarte entre ti y trazar más pronto No te hablara de amor Hermana, que no quiero rebanzarme ni medirte ni robarte ni decirte que no puedo, 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 que no puedo más de mí Y es de mi tristeza, no hay de mi piel, las hojas muertas Ay, de mi mujer Ay, de mi juventud Me hiçbir invitadas Ay, de mi mujer Ay Ay, de mi Baguja Ay, de mi magua Ay, de mi mujer Ay, de mi bebé Ay, de mi mujer Ay No, 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 no